¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Seguimos con la guía del Dead Ring y tras dejar atrás la zona de la meseta de Altus, en este vídeo os enseñaré cómo conseguir el fragmento de mapa del monte Gelmir. Bueno, partiendo desde esta zona llamada Puente de la Inquinidad, en este sitio de gracia, lo que tendréis que hacer es ir hacia esa zona donde está esa especie de campamento, donde hay algunas doncellas de hierro y otros enemigos. Bueno, os recomiendo ir siempre por la parte izquierda, vais avanzando por aquí, y aquí enseguida veréis que hay unas escaleras junto a dos antorchas, tenéis que subir por esta zona. Bueno, dejáis atrás las doncellas o las matáis, como queráis, como queráis. Aquí hay una buena subida. Bueno, una vez estéis en la parte de arriba, por la parte izquierda encontraréis este sitio de gracia que yo ya tengo activado, que se llama Primer Campamento del Monte Gelmir. Tienes que ir en dirección de nuevo hacia donde está esa especie de campamento y de nuevo seguir, esta vez por la parte derecha. Aquí encontraréis varios soldados. Y por aquí encontraréis esta zona por la que podéis seguir, a modo de puente. Y al fondo enseguida veréis otra vez dos antorchas y una escalera. Aquí rápido porque aparece un bicharraco de estos que es como una metralleta cuando pega. Lo dejáis atrás o lo derrotáis, como queráis. Yo de momento solo os voy a enseñar el trayecto para llegar hasta el fragmento. Bueno, una vez estéis arriba veréis que hay más escaleras, tanto a izquierda como a derecha. Tenéis que coger las de la derecha. Y aquí veréis también algunos soldados marioneta. Seguís subiendo por las escaleras. Y otra vez en la parte de arriba veréis que hay otras escaleras justo delante de vuestro. Seguís subiendo. Bueno, una vez estéis arriba, de nuevo usáis a la montura. Y tenéis que ir de nuevo por estas escaleras que hay aquí. Bueno, de nuevo llegaréis a otro campamento. Avanzáis por él. Aquí tenéis que tirar por la parte del puente. Una vez subáis las escaleras por la parte izquierda, cruzando este puente. Y enseguida daréis con otro sitio de gracia. Que yo también tengo activado. Bueno. Para salir de combate reiniciaremos la lucha. Y llegaréis a este punto que se llama noveno campamento del monte Gelmir. Ahora aquí veréis que hay una corriente de aire. La tenéis que usar. O usar las escaleras que hay por la izquierda. Pero yo recomiendo usar esto porque en la parte de arriba hay un jefe. Y aquí lo que os recomiendo es que vayáis pegados por la parte derecha. Si no queréis luchar aún con él. Y aquí de nuevo encontraréis esta parte rocosa a modo de puente. Y aquí una vez estáis en la parte de abajo. Vais bajando. Y ahora tenéis que ir por la parte derecha. Por aquí habría un escalabajo. De estos invisibles. Bueno. Os dejáis caer por aquí. Y aquí llegaréis a una zona donde está repleta de manos. De estos enemigos en forma de mano. Y ya aquí al fondo os aparecerá también una mano grande. Y tenéis el fragmento de mapa del monte Gelmir. Y bueno chicos. Mientras voy evitando a la mano. De momento lo dejaremos aquí. O la derrotaré. Como siempre. Si os ha gustado el vídeo. Le dejáis un like. Si tenéis alguna duda. Comentarios. Sugerencia. Me lo dejáis en la caja de los comentarios. Compartir con vuestros amigos. Para que llegue a más gente. Suscribíos para más. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.